Cristian Odal ya traicionó a Ángel Aguilar. Pese a todos los comentarios que una vez surgieron a través de redes, las cantantes de Dime Cómo Quieres han logrado sobrellevar su amor de toda forma posible, enamorando a todos con gestos bastante románticos. Pues en cada concierto que tiene la ocasión Cristian Odal, en su palcora tour, sube al escenario su esposa para cantar juntos varios temas, entre ellos Dime Cómo Quieres, su himno de amor. Y aunque estos gestos han sido bastante bien recibidos, también se ha comprobado a través de algunas fuentes que tal vez Odal ya no estaría tan contento que en cada presentación tenga que subirla, pues se puede ver como inclusive hace ojos en blanco, siendo ahora que el propio cantante de Regional Mexicano se vuelve tendencia otra vez. Esto por una imagen que circula, donde estaría besando a otra mujer que no es su esposa, y además llevando un ramo de rosas. Siendo que las redes rápidamente han compartido y comentado la foto, algunos apuntando que en verdad, esto realmente no se trata de Odal. Mucho mencionando que inclusive se ve sobrepuesta, tratándose de un montaje, siendo el usuario original. Y Betzzz, quien compartió esto acompañado de un mensaje amoroso. Espero verte pronto, hay días que te extraño de más. Chris Noval, mi más grande amor, my biggest love, arrobando la cuenta de Noval. Sin embargo, hasta este momento, ni el cantante, ni tampoco la usuaria, ha contestado nada de este estilo. Además de esto, muchos han señalado que, la etiqueta si bien dice Chris Noval, muchos destacaron que allí falta una H en su propio nombre. Aunque algunos apuntan que en verdad, se quitó la H para no hacer tan obvia, su propia traición.